El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación en la Universidad. Bienvenidos, gracias. Recursos electrónicos, actividades culturales y mucho más. Estos son algunos de los servicios que tenemos preparados para ti. Cuentas con acceso a gran variedad de recursos electrónicos. El catálogo en línea, el repositorio institucional, las bibliotecas digitales, los libros electrónicos, los gestores referenciales y las herramientas para la investigación. Cada recurso pretende apoyarte en la búsqueda, recuperación y organización de la información vital para tus actividades académicas y el desarrollo de la investigación a nivel institucional. Asesoría personalizada y servicios innovadores que apoyan tu proceso académico y te dan las herramientas para tu formación profesional. Contamos también con actividades culturales, sesiones de literatura y de esparcimiento que no solo apoyan tus espacios de oso, sino también a tus procesos académicos, porque el arte, la cultura y la formación a la lectura hacen parte de CREMOS. Terminamos Asesoría en tiempo real a través de nuestra sala virtual, chat y whatsapp. Búscanos en nuestras redes sociales como arroba CREA YUSTA Bogotá. CREA YUSTA vive el nuevo concepto de biblioteca. CREA YUSTA Bogotá. FRACA YUSTA. CREA YUSTA. CREA YUSTA. Gracias por ver el video